Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dé al general. Que todos los niños estén muy atentos, las vocales van a desfilar. Así es, hello, hello mis chics. El día de hoy, en este videíto, vamos a reforzar las vocales que ya hemos conocido, ¿ok? Vamos a iniciar. Vamos a ver cuáles son esas vocales que el día de hoy van a desfilar. Primero verás que viene la... ¿Quién será la primera vocal que viene con sus piernitas muy abiertas al pasar? ¡Ah! ¡Muy bien! La vocal A. Ahora, ¿cómo se llamará la segunda vocal que viene desfilando, levantando los pies? ¡Oh! La vocal E. ¡Excelente! Y, ¿cómo se llamará la vocal que es muy flaquita? ¡Ah! Y viene la... ¡I! ¡Muy bien! Tenemos entonces la vocal A, E y la vocal I. ¿Sí? Recordamos que la vocal A viene abriendo sus piernitas, ¿no es cierto? La vocal E viene levantando sus piernitas a un costadito y la vocal I viene derechita. ¡Ah! Y la vocal flaquita, derechita. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y ahora vamos a recordar cómo es que pronunciamos estas vocales, ¿ok? Para decir la A, tenemos que abrir nuestra boquita, ¿ok? Como la niña. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Por aquí tenemos la vocal E. ¿Cómo decimos la vocal E? ¿Cómo tenemos que pronunciar? Nuestra lengüita va en la parte de atrás de nuestros dientes de abajo, ¿ok? E. Ahí está. E. ¡Muy bien! ¿Y cómo pronunciamos la I? ¿Te acuerdas? ¡Muy bien! No abrimos mucho nuestras boquitas. Nuestros dientes están casi cerrados. Y lo decimos como si estuviéramos riéndonos, ¿no es cierto? I. Mmm. I. Muy bien. Entonces, ya hemos conocido la vocal A. E. I. Vamos a jugar ahora con ellas. Muy bien. Por aquí tenemos nuestra vocal fuerte. ¡Excelente! ¡Ah! Siguiente vocal. Fuerte, fuerte, fuerte. E. Muy bien. Y nuestra tercera vocal fuerte, 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 para que todos te escuchen. I. Muy bien. Y por aquí tenemos unos cuadritos con qué vocales. A ver, cuéntame qué vocales puedes observar aquí. ¡Ah! Por aquí vemos la A. Por ahí vemos la E. También por ahí vemos la vocal I. Entonces, vamos a pintar los cuadraditos de las vocales, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la vocal A, voy a pintar este cuadradito de color rojo. Así como está esta vocal de color rojo. ¡Ah! Y mi vocal E, ¿de qué color está? Muy bien. De color celeste. Entonces, busco dónde está la E y la pinto de color celeste. Y luego tengo la vocal I, que está de color anaranjado. ¡Ah! Busco cuál es el cuadradito que tiene la vocal I para pintarlo de color anaranjado. ¿Ok? Comenzamos con la A, ¿sí? Vamos a buscarlas por filas. Ok. ¡Ah! ¿Dónde está la vocal A aquí en la primera fila? ¡Ah! ¿La encontraste? Muy bien. Mira, por aquí tenemos la A. Ahora vamos a la segunda fila. ¡Ah! ¡Ajá! Por ahí encontraste la A. Señala dónde está la A. Esta de aquí será la A. Esta de aquí será la A. Esta de aquí, sí. Muy bien. ¡Ah! ¿Y ya estarán todas pintaditas de rojo? No. Muy bien. Falta. ¿Dónde está la última A? Aquí abajito. ¡Excelente! Ahora vamos en busca de la A de color celeste. ¿Ok? Pintamos de color celeste. ¡Ah! ¿Encontraste la A? Muy bien. Aquí hay una A. ¡Guau! ¡Ah! Mira abajito de donde hemos pintado. ¡Ah! ¿También es la A? Sí. Muy bien. ¡Excelente! Y por aquí. Mira aquí abajo en la esquimita. La E. Muy bien. Y ahora, ¿qué vocal es la que nos falta pintar? ¡Mmm! La vocal I. Y lo vamos a hacer de color anaranjado. ¿Ok? Por aquí. Una I. ¡Ah! Aquí, mira. Otra I. Y por aquí abajito. La siguiente I. ¿Ok? Muy bien. Buen trabajo, chicos. ¡Excelente! Y ahora, vamos a hacer unas adivinanzas de las vocales. ¿Ok? Muy bien. Vocal A. Vocal E. Vocal I. Muy bien. Vamos a colocar unas... Tú tienes que adivinar, ¿sí? La adivinanza. Esta primera adivinanza va a ser para completar estos rectángulos que están vacíos. ¡Ah! Vamos a ver qué palabras, qué figuras empiezan con la A. ¡Ah! Pero primero yo te voy a decir la adivinanza y tú vas a adivinar. ¿Ok? Adivinanza, adivinanza. ¡Ajá! Muy bien. Es un insecto que vuela. Es de color negro y amarillo. Y nos da la rica miel. ¿Cómo se llamará? ¡A... ¡Abeja! Muy bien. ¡Excelente! Siguiente palabrita que empieza con la A. Muy bien. Atento. Escuchan. Este objeto sirve para echarnos aire cuando tenemos mucho calor. Mamá lo usa en el verano cuando tiene mucho calor para que esté fresquita. ¿Cómo se llamará ese objeto? Empieza con la A. ¡A... 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 Ahora vamos con las adivinanzas de la vocal E. ¿Ok? Muy bien. Es un objeto donde nos podemos ver cuando nos peinamos, cuando mamá nos ha comprado un colito y quiero verme. ¡Ah! ¿Cómo me queda? ¡Ah! ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde podemos ver nuestro reflejo? En el... ¡Es... ¡Es... ¡Espejo! ¡Muy bien! ¡Es... 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 Empieza con la vocal E! ¡Muy bien! Ahora... ¡Ah! Este personaje... ¡Ah! ¡Ah! Son siete. ¿Sí? Y ellos son muy buenos y amables con Blancanieves. ¡Ah! ¿Quiénes eran los amiguitos de Blancanieves? ¡Ah! ¡E... ¡Nano! ¡Muy bien! ¡E... ¡E... ¡Nano! Empieza con la vocal E. ¡Muy bien! Y ahora vamos por la vocal I. ¿Ok? Adivinanza, adivinanza. ¡Ajá! ¿Cómo se llama la casita de los osos donde hace mucho frío? Y... ¡Vamos, vamos! Y... ¡Glú! ¡Muy bien! Y por último tenemos... ¡Ah! ¡Es... ...también un animalito de color verde! ¡Ah! Tiene una colita y se arrastra. ¡Ah! ¿Cómo se llamará ese animalito? ¡I... ¡Guana! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces ya vimos qué palabritas, qué dibujitos empiezan con la vocal A. A, E, I. ¿Ok? Ahora vamos a recordar... ¡Mmm! ¿Cómo escribimos las vocales? Comenzamos con la vocal A. Recordamos que siempre debemos de salir del puntito. ¡Muy bien! Del puntito... ¿Para dónde me voy? ¡Mmm! Subo... Bajo... ¿Y qué le falta? Su barriguita. ¡Excelente! ¡Súper fácil! Vamos a ver ahora la escritura de la vocal E. En nuestra hojita, en nuestra pizarrita, en nuestra fuente... ¡Ah! Colocamos nuestro punto de inicio. ¡Ah! Del punto me voy para... ...abajo. Y la E viene con sus piernitas levantadas. ¿Ok? Muy bien. Arriba... ...al medio... ...y abajo. ¡Excelente! ¡Uy! Y esta vocal es todavía aún súper más fácil. ¿Ok? Súper fácil. Hojita, pizarrita, fuentecita. ¿Ok? Puntito de inicio. Del puntito me voy para... ...abajo. ¡Excelente! Súper, súper fácil. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a escribir la vocal en el cuadradito según su sonido inicial. ¿Ok? Por aquí tenemos... ¡Uy! Este elefante que tiene su trompita. Elefante. ¿Con qué vocal empieza? ¡Eh! ¡Muy bien! Ahí está su palito. Uno, dos y tres. Ahora, vamos a ver este animalito. ¡Uy! Este insecto. ¿Cómo se llama? Araña. Muy bien. Y araña empieza con la vocal. ¡Ah! Muy bien. ¿Cómo hacemos la A? Subo, bajo y su barriguita. ¡Listo! Ahora, por aquí arriba, ¡ah! Lo que nos ponemos en el dedo, ¡ah! ¡Anillo! Muy bien. ¿Con qué vocal empieza? ¡Anillo! ¡Oh! ¡Ah! Muy bien. Empieza con la vocal. ¡Ah! Muy bien. Vamos a dibujar, a escribir la A. Subo, bajo, barriguita. Y por último, tenemos esta imagen. ¿Cómo se llama? Iglesia. ¿Con qué vocal empieza? Iglesia. ¡Ah! Con la vocal I. ¿Cómo hacemos la I? Fácil. Bajo. ¡Mmm! Flaquita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, E de elefante. A de araña. A de anillo. I de iglesia. ¿Ok? Muy bien, mis queridos chics. No olvidemos de seguir practicando en casita con nuestras maripositas que tenemos de la vocal A, E, I. ¿Ok? Y en nuestra fuente, seguimos practicando la escritura. Y también en nuestra pizarrita. Ok. Bye, bye, chics. No olvidemos de seguir practicando en casita con nuestras maripositas.